El resultado por María Cabres Indreu, clear around in a time of 28.06 seconds in the second phase. Resultado de María Cabres Indreu, 0 puntos en un tiempo de 28 segundos con 6 centésimas en la segunda fase. Resultado de María Cabres Indreu. Resultado de María Cabres Indreu. Resultado de María Cabres Indreu. Ya tenemos en pista representando a Gran Bretaña.